¡Hola, don Pepito! ¡Aroque por mi casa! ¡Dios, de mi abuela! ¡Adiós, don Pepito! ¡Oe, amarillo! La unión deportiva, como las folías, son un sentimiento de esta tierra mía. ¡No permitas, gran canario, que este signo se nos pierda, se nos pierda! ¡Que este signo se nos pierda, cubremos ya arriba de ellos, con mundo, honor y nobleza! ¡No permitas, gran canario, que este signo se nos pierda! ¡No permitas, gran canario, que este signo se nos pierda! No habrá quien nunca nos pueda Si la afición Si la afición no sea chica Es sentimiento de un pueblo De una historia De una historia que palpita No dejes que nunca muera nuestra unión Nuestra unión deportiva Canario, ponte el cañorro Y camiseta amarilla Ayudemos al equipo Con esta afición bendita Con esta afición bendita Con esta afición bendita Carayo, ponte el cañorro Ayudemos al equipo